El amigo Níquel, ¿cómo te gusta la papita, Bana? Sábado, día libre, qué mejor que escuchar Radio Garca. Un abrazo para Níquel, ¿cómo estás robando con el bananero, eh? Abrazo grande a Níquel, abrazo grande, también me hizo acordar a Milton Rey. Imitadores, la verdad, muy buenos. Mientras podamos seguir haciendo que esto funcione, vamos arriba, papá. Te mando un abrazo grande, Mauro. Mati García, bananero, rompete ese zape para Valentina, Nair, Cristian, Juan y Matías. Saludos desde Bahía, acá de asado. Qué rico, mándenle una fotito de ese asado, hijos de mil putas. Compartan de última, imprimimos la foto y me la como. Así que te mando un abrazo grande, Mati, y saludos a la bandada esta de Chupavergas, de Valentina, Nair, Cristian, Juan y vos, Mati, supongo que sos Matías. Así que disfruten ese asado y agárrense un buen pedo. Y no sé, si alguien se anima a echar un cabo en un lugar medio recógnito, escondido en la casa y después tienen que adivinar quién fue, eso es un juego que yo hacía cuando me drogaba con mis amigos. Pero igual, se los dejo a ustedes a su criterio. Besito en la cola a todos.